Uoh, la mamá niña, la muy baby Y lo sé, que pensaste que esto nunca, nunca podría suceder Y ahora que por fin te gustó, no me lo puedo creer No lo consigo creer, pero ahora que esto esté Algo tengo que decir Tú me gustas, mi niña me encanta Eres tan perfecta y tan linda, sin más Llegaste a mi vida por arte de magia Contigo encontré el amor de verdad Y tú me gustas, mi niña me encanta Eres tan perfecta y tan linda, sin más Llegaste a mi vida por arte de magia Contigo encontré el amor de verdad Si es de verdad, pues se va a dar Nuestro misterio será amar, amar pa' siempre Y es tan bonito Y es tan bonito Tú eres mi dama, mi princesa, mi locura, la aventura que yo tengo Solo cuando quiero verte Y yo soñar que tu boquita y mi boquita en tu cuarto, en la quinita Ay, qué me vas a hacer Y a todas horas, pensando en ella Que alguien me diga si cupido me flechó Nada no importa Si en mente queda, queda Que si no cuadra siempre se va a valorar Tú me gustas, mi niña me encanta Eres tan perfecta y tan linda, sin más Te gastas mi vida por arte de magia Contigo encontré el amor de verdad Tú me gustas, me gustas, me encantas, me encanta Y eres tan linda, sin más Ja, 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 na, na La muy baby Y viene siete music Yo, yo Leo manía Y buen franco mandando Uh, oh Mi bebé Y lo sé Que pensaste que esto nunca, nunca podría suceder Y ahora que por fin te junto No me lo puedo creer No lo consigo creer Pero ahora que está usted Algo tengo que decir Tú me gustas, mi niña me encanta Eres tan perfecta y tan linda, sin más Llegaste a mi vida por arte de magia Contigo encontré el amor de verdad Y tú me gustas, mi niña me encanta Eres tan perfecta y tan linda, sin más Llegaste a mi vida por arte de magia Contigo encontré el amor de verdad Teω a mi vida porать �as Metha Veo a mi vida por arte de magia Sobre mi vida por arte de magia Bárbara La mía Cuidado Undere Gracias por ver el video.